Me encanta porque trajiste Frazada y Elba, pero traigo a nombre de mi hija, Verónica, traigo sábanas también. La idea de esto es agradecerle a la gente que vio la movilización, que vio que íbamos a estar hoy acá. Sí, la verdad que estábamos pensando en que sería bueno que estén una vez por mes, por lo menos acá en el centro, vio, porque nos toma lejos para irnos hasta allá. Y habiendo tanta gente en todos lados, porque, bueno, Ana Barranco es de la calera, pero tenemos gente en todo Córdoba que necesita algo, así que esos granitos de arena suman mucho. Sí, sí, sí. ¿Pensás que van a estar abrigaditos algunos de los chicos? Sí, me encanta y que Dios los bendiga a todos, especialmente a la señora esa que tiene esos perritos. Muchas gracias, Elba. Bueno, gracias a ustedes. ¿Y en el invierno cómo te piensas que están esos perros? ¿Con calor? ¿Con calor? Frío. Frío. ¿Con frío? ¿Qué le trajeron a los perritos? Sábanas, comida, lo que más le hace falta. Sí, señor. ¿Son perreros en casa? Sí, sí, me robaron uno y ahora trajimos uno de la calle, me rescató uno de la calle. Así que sí, Ana hace de diciembre que nos lo vayamos. Así que le digo yo, vamos, Ana, te queremos ver otra vez. La estamos esperando. Chicas, gracias, gracias por el gesto. No tenés por qué, gracias. Gracias. Y la luna se abrace, que quiera correr a entregarte mi corazón, porque solo tú haces de mi vida una obra de arte. Haces que quiera correr a abrazarte y besarte y mi corazón darte sin miedo a que lo puedas... Te vi bajando de un taxi recién cargada con bolsa. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te contanos, ¿qué te movilizó a traer alimento? Por ejemplo, en estos casos quiero que vos que estás en casa veas por qué la gente viene, ¿no? Bueno, me movilizó el hecho de verla, la señora, en tu programa, como con lo poco que tiene, hace un montón. Y bueno, nosotros siempre con mi hermana, Edith, tratamos de, con lo que podamos, ayudamos. Muchas gracias. Por favor, a ustedes siempre. Cuando me miran tus ojos, se detiene el tiempo y el sol brilla más. Si es de noche o de día, no importa contigo, todo es especial. Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Hacés que el mundo parezca más fácil, que el sol y la luna se abracen, que quiera correr a entregarte mi corazón, aunque lo puedas romper. Estando contigo no me importa nada y mi alma parece bailar. ¿Será que eres la primavera, que a mi alma desierta florecerá? Y es que si estoy a tu lado, siento que he encontrado mi otra mitad. Momento de que ahora sí abordemos lo que fue esta hermosa jornada del Día del Amigo y jornada solidaria para ayudar al santuario de los caleritos. ¿Cómo estás en este preciso momento en el que ya tenemos una pila de cosas acá atrás? Estoy feliz, estoy contenta, veo que la gente respondió favorablemente, que me quiere la gente, me conoce. Bueno, estoy muy agradecida. Y mucha gente que por ahí te dice, te vi en el programa, pero no te conocían y se solidarizó porque realmente le llegó tu situación. La nota, mi situación sí le llegó profundamente. Gente llorando vino hoy, llorando. Por lo tanto, muchas emociones. Muchas emociones juntas para hoy, sí. Bueno, estamos hablando de 144 perros y uno ve que hay una pila grande de cosas, trajeron arroz, medicamentos. Pero esto, ¿cuánto tiempo te puede llegar a reír? Una semana, una semana y media. Y sí. Por eso es que nosotros acudimos a la sociedad, a la solidaridad tuya. Porque si lo hacemos una vez por mes, le estamos dando aún, recién ahí, una ayudita. No es parate para todo el año con esto, es una ayudita. Así que, chicos, bueno, a seguir trabajando. Sí, a seguir luchando por ellos, por los que no tienen voz. Solidaridad, corazón, paciencia. Sí. La paciencia cumple un rol fundamental, ¿no? Sí, soy muy paciente. Aprendí a ser paciente, Juana. Aprendí a ser paciente con esto. Y bueno, y lo soy ahora, soy paz, soy muy paz. Bueno, chicos, gracias por el trabajo, por la garra, por mantenerse, por esos corazoncitos. Y muchísima suerte, cualquier cosa, ya saben, la gente, San Antonio, Los Caleritos de Anábarranco. Sí. Para que se comuniquen con vos, por ahí te pueden llevar algo directamente a la calera, ¿no? Gracias, sí. Sí, directamente a mi casa. Yo vivo con ellos ahí. Aunque lo puedas romper. Llegando también al cierre de este programa del domingo, que de alguna manera se hizo el Día del Amigo. Este 20 de julio nos juntamos todos para ayudar a una amiga que tiene 144 o más. 144. 144. ¿144? Amigos, ¿estás contenta? Estoy muy contenta. Es la primera de muchas. Como le dijimos también a mi amigo Raúl en su momento, hay mucha gente que quiere donar, que quiere estar y lo hace. Sí. Así que bueno. Realmente estoy muy agradecida, quiero agradecerle a toda la gente que vino, que colaboró y la que no pudo venir también, porque realmente merece mis saludos, mi gratitud. Bueno, esas son las palabras de Ana. Sí, señor. Nos vemos, nos despedimos así el Día del Amigo con este abrazo fraternal de todos los que se llegaron y los que no pudieron lo veremos la próxima. No es para desesperarse, pero hay que estar, hay que dar un grano de arena para después que el universo te devuelva un poco, gente. Estos amores perros y otros amores. Feliz Día del Amigo, buena vida, nos vemos el próximo domingo.